Me perdiste de vista, ahora con otro con quien vacilo en la pista Algo se no me insista, da mucha vuelta parece motociclista Ninguna cosa no te aporta, tengo este booty y si no se deporta No, 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 nada más es que me importa, porque mi brujo la hacía cambiar su norte ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdónalo atrevido, te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdió el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido, pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Te hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver a que yo voy Lady, lady, me perdiste de vista, ahora con otro con quien vacilo en la pista Algo se no me insista, da mucha vuelta parece motociclista Ninguno con este corte, tengo este booty y si no se deporte No, 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 nada más es que me importa, porque mi brujo la hacía cambiar su norte Cambio desde que te fuiste tú, papi yo solo sabes muy bien No me olvido con esa actitud, quizá la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no, ey, yo soltera para ti, no Si acabo lo que esa noche nos dimos, ey, lo que esa noche nos dimos, oh De todo lo que sé que quieres saber donde estoy, oh 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 Dime, mai, que es la que hay, eso night, te queda nice, oh De tu clase ya pocas hay, ninguna cabe en tu side Seco un rato, ya estás sola, ya me vieron el gato Dame el piñón, te caigo de inmediato Ella sin intentar ni yo ni trato Baby, estoy a esa otra liga, pero tú estás por encima Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo, que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído Más personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más, pues? Me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver Que yo voy Regálame otra noche, quiero verte Te hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver Que yo voy Oh, 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 oh Yo a ti te llamé en agosto, apareciste en enero Tu de vacaciones, voto en otro, apareció primero Tú me estás embalajando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina No, 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 no Gracias por ver el video.